El 2008, recuerden que quien les habla era el vicepresidente del Consejo Municipal, de la Mesa Directiva del Consejo de Barranca Bermeja, junto con Lucena Cortés y Luis Eduardo Villaquirán. Allí nosotros emitimos una resolución para el pago de bonos navideños a los hijos de los trabajadores del Consejo. ¿Esto qué significa o por qué se hizo? Se hizo porque existía un acuerdo laboral entre el sindicato del municipio de Barranca Bermeja y la administración municipal. Allí en un artículo dice, se debe entregarle a los hijos de los trabajadores del Consejo la suma o el bono de 160 mil pesos para cada hijo que obviamente goza de este beneficio. Pero quiero decir, Pedro, que esto no se hizo porque sí, se hizo porque existía el acuerdo y porque hicimos las consultas jurídicas a todos los asesores del Consejo Municipal de Barranca Bermeja para la época y también se hicieron las consultas extrajurídicas. Esto quiere decir, nos sentamos con el sindicato de Barranca Bermeja en el momento con los integrantes del sindicato que existían en el Consejo para la época y obviamente se estableció este pago vía efectivo, vía resolución y por eso se desarrolla obviamente el pago que allí se desarrolló en el 2008. Yo digo, no hay peculado porque ni siquiera hay procesados particulares como ustedes pueden observar, ¿cierto? Pero esto fue lo que suscitó para la época, Pedro. Es una etapa más dentro del proceso. Quiero decirle a los barranqueños que este proceso está desde 2014. Llevo aproximadamente ocho años, antes ha sido como demorado, llevo ocho años en este proceso queriendo demostrar, queriendo dar claridad sobre el pago de estos bonos. Es una etapa más dentro del proceso y en una lectura del fallo que se va a establecer el 16 de febrero, Pedro, que vamos a apelar desde luego para ante el Tribunal Superior de Bucaramanga de la Sala Penal. Y si es de ser necesario, posterior iremos a la Corte Suprema de Justicia. No tiene lógica, desde mi entender, no tiene lógica que por el cumplimiento de un acuerdo laboral se sancione de esta manera. Pero desde luego que para mí es una etapa más, Pedro. Agradecerle a todos los amigos, a todas las amigas barranqueños, barranquiñas que me han estado llamando. Obviamente en un sentido de solidaridad les agradezco. No sabe cómo me llena y me motiva para seguir luchando por esta defensa. Amigos especiales como el doctor Edwin Palma, un laboralista que se pronunció precisamente en su Twitter diciendo es lo más injusto y no obedece jurídicamente esta sanción, ni siquiera la de pérdida de investidura, mucho menos la del sentido penal, obedeciendo a que los tratados laborales, los acuerdos laborales, son de estricto cumplimiento. Me despido y barranqueños tengan toda la fe que vamos a salir adelante y que vamos a batallar hasta el último día, hasta el último segundo.